El Ejecutivo de la Confederación Sindical de las Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia, Henry Nina Henry Nina ha anunciado una demanda internacional contra el periodista español Alejandro Entrenbanzaguasa Hoy la verdad se le viene la noche a este pseudo periodista española porque la verdad creo yo que nadie puede venir a faltar el respeto a nadie sin ningún país y es lamentable las expresiones racistas y discriminatorias que tuvo este pseudo periodista haciéndonos quedar mal, lo que él ha pretendido hacernos quedar mal no solo a Bolivia porque no se olvide pues que nosotros aquí también en el Perú tenemos mucha gente andina y el que le habla especialmente, tengo rasgos andinos y la verdad a mí en lo personal mucho me causó mucha tristeza escuchar hablar a un tipo de esa manera él cree pues y todavía ellos están pensando que estamos en la época de la colonia y hoy no es así, queremos decirle que hoy las cosas no es como él piensa pero yo creo que la verdad aquí para que quede como un ejemplo para todas aquellas personas que puedan pensar diferente a nosotros pero que no lleguen al término de discriminarnos de esa manera y es por ello que creo que esto tiene que acabar en una demanda internacional demandarlo para que este tipo pueda no solo pedir disculpas porque ya ha salido a pedir disculpas ha salido a pedir disculpas pero yo creo que él sabe muy bien a lo que ha estado diciendo él sabe porque no es cualquiera ignorante sino él conoce y lo ha hecho intencionalmente y yo creo que este tipo debe pagar sus errores porque no puede faltar respeto a todo un país vamos a escuchar declaraciones que dio al respecto el representante de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Henry Nina sí, ahora tenemos que más que todo tenemos que vivir una hermandad basta de persecución, basta de racismo, basta de miramiento y nos lamentamos de un señor periodista español que se dedique pues en su país cómo nos puede seguir humillando a los bolivianos, a los bolivianos acaso un boliviano puede ir a España y gritarles de lo que ellos hacen o no hacen entonces tenemos que respetarnos entre países ese señor periodista debe ser sancionado y vamos a hacer una demanda a la comunidad internacional porque no nos puede humillar de esa manera y aquí tenemos también nuestros mejores profesionales, los mejores periodistas también tenemos que día a día transmiten con la verdad pero nunca nos han discriminado de esa manera no podemos tolerar que un extranjero nos venga a discriminar e insultar a los bolivianos y a las bolivianas el ministerio de gobierno debe actuar de oficio contra ese periodista ¿una demanda internacional a dónde? ¿por qué delito? por el delito que ha hecho la discriminación y racismo a todos los pueblos bolivianos a todos nuestros hermanos bolivianos y bolivianos y a nosotros, a todos sí, ahora tenemos que más que todo tenemos que vivir una hermandad basta de persecución, basta de racismo, basta de miramiento y nos lamentamos de un señor periodista español que se dedique pues en su país ¿cómo nos puede seguir humillando a los bolivianos y a los bolivianos? ¿acaso un boliviano puede ir a España y gritarles de lo que ellos hacen o no hacen? entonces tenemos que respetarnos entre países ese señor periodista debe ser sancionado y vamos a hacer una demanda a la comunidad internacional porque no nos puede humillar de esa manera y aquí tenemos también nuestros mejores profesionales los mejores periodistas también tenemos que día a día transmiten con la verdad pero nunca nos han discriminado de esa manera no podemos tolerar que un extranjero nos venga a discriminar e insultar a los bolivianos y a las bolivianas el ministerio de gobierno debe actuar de oficio contra ese periodista ¿una demanda internacional a dónde? ¿por qué delito? por el delito que ha hecho la discriminación y racismo a todos los pueblos bolivianos, a todos nuestros hermanos bolivianos y bolivianos y a nosotros, a todos